No, acá es donde se le entra el agua. Se le va hacia el agua, se le entra aquí. Bueno, y don Chemita, ¿usted cuánto tiempo lleva de estar solo? Solo cinco años. ¿Cinco años lleva de estar solo? Donde usted atiende sus quehaceres, donde usted hace su comidita, su cafecito. Se me cayó mi belleza. Y eso es lo que ha sacado. Hoy estamos acá, pues detrás de cámaras está Lesslie. Me siento contento por un video más. Un caso nuevo, mucha. Me motiva bastante eso, porque le damos a conocer los casos. Así es. Que nosotros podemos ayudar por medio de usted, ¿verdad? Mi gente hermosa, mi gente bella. Entonces, acompáñenos. Acompáñenme, ¿lo bueno dijo quién? Acompáñenme. ¿Quién fue que dijo? Acompáñenos. ¿Chapulín o el chavo? No sé. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola. Don Chemita. Este es el caso de Don Chemita. Él se llama... ¿Cómo es? Ansel Mordóñez. Ansel Mordóñez. Acá continúa con nosotros nuestro amigo Noé. Él nos trajo acá, ¿verdad? Muchos entonces nos sentimos contentos porque él ya es grande de verdad. Y miren lo potente que él se encuentra todavía. ¿Qué tal está Don Chemita? ¿Cuántos años tienen? Noventa y ocho cumplidos. ¿Noventa y ocho años cumplidos? Agrañada para los cien, ¿verdad? Mucho está más potente que yo todavía. Está más potente que el Óscar y yo juntos. ¿Qué tal está Don Chemita? Ah, pues aquí estamos. ¿Aquí vive usted en esta casita? ¿Solito él vive? Solito él. ¿Solito usted vive? Enrique está pero con el... Se va a trabajar así. Se va a trabajar por ahí. Solo yo. Sé que solito está usted aquí en la casa. Sí, pues. ¿Y cómo hace con su comidita? Pues a ver si me regalen ahí. Si no, yo voy a comprar. ¿Hasta el pueblo se va a comprar? Hasta allá arriba, solito, a pie. A su máquina. Agrañada está bien lejos. Desde aquí se va hasta la casa. Hasta allá le fuimos ahorita a visitar a las otras personas. Está lejos. Hasta allá se va el caminando. Y se siente triste ahorita que no lo dejan salir por esta situación, ¿verdad? Por la pandemia. Ajá. Porque él es una persona que está activo. Y tiene que salir a San José el Ídolo. Para mí un gusto poder presentar el caso de Don Chemita. Un gran amigo, gran conocido que a mí me conoció desde que... Le puedo decir desde que yo nací. Me conoce Don Chemita Ordóñez. Sí. Pues gran amigo de mi abuelo que en paz descanse. Que eran las dos personas que andaban... ¿Juntos? Casi, sí. Casi con la misma edad, ¿verdad? Porque se llevaban dos, tres años de diferencia. Era lo que ellos se llevaban, ¿verdad? Entonces, Don Chemita es un caso bastante especial e importante para mí en lo personal. Porque es una persona trabajadora, luchadora, que toda su vida fue el cultivo, la siembra. Y soy un campesino. Acá hay muchos agricultores, ¿verdad? Bastante. Como que San José el Ídolo... Le puedo decir, un 75-80% viven de la pura agricultura, de la siembra, de la milpa. Y que en su mayoría fueron, en el tiempo de la caña, cortadores de caña. Antes de que entrara todo esto de los ingenios y toda esa maquinaria moderna. Y Don Chemita es una persona donde como él lo manifestaba, él va comiendo y todo. Enforme, las bendiciones de Dios y las personas de buen corazón vienen y le regalan un bocado. Le regalan unos víveres y donde él, aquí al fondo podemos ver su cocinita. Donde él mismo hace su cabecito, compra sus huevitos y pues ahí él lo cocina, ¿verdad? Entonces Don Chemita, para mí un gusto traer a los amigos de Good Chapin acá a visitarlo. Que sabemos que ellos también son personas de buen corazón y que Dios nos ha enviado acá a visitarlo a usted. Y que por medio de ellos y de los amigos que nos están viendo por este medio, ¿verdad? Y van a haber muchas ayudas para usted, Don Chemita, primeramente Dios. Eso es lo que, eso es el fin, ¿verdad? Lo que se desea. Lo que se quiere lograr, ¿verdad? Para Don Chemita. Ya que eres una persona pues ya de una edad muy avanzada y me sorprende porque yo nunca había visto una persona de edad tan avanzada que esté tan potente. Porque venimos y estaba sentado allá y echando ahí el relax, el puro Uch Pim Pim. Descansando ahí en la sombra. Don Chemita, no sé si usted nos regala permiso para entrar a su casita para conocer. ¿Sí? 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 Bueno, pues dicen que así. Pásenlo adelante. Solo vamos a conocer conmigo. ¿Aquí Don Chemita? Por acá, vino. ¿Aquí? Es que la idea de esto es para que las personas vean cómo usted vive, ¿verdad? ¿Dónde es que usted duerme? ¿No tiene colchón? Permiso. ¿Quién? ¿Quién duerme acá? ¿Ah? ¿Usted? ¿Usted? ¿Y acá? No, se le mete el plano. Por ahí se levanta y ya. ¿Es su hijo el que no se mantiene acá? Sí. ¿Y no se le entra el agua por acá? No, aquí no. Aquí es solamente el agua. ¿Acá es donde se le entra el agua? Se levanta el agua. Se posa ahí, entra aquí. Bueno, y Don Chemita, ¿Usted cuánto, cuánto tiempo lleva de estar solo? Ah, solo cinco años. ¿Cinco años lleva de estar solo? Ajá. ¿Dónde usted, usted atiende sus, sus quehaceres, donde usted hace su caminita, su cafecito? Sí. A veces, a veces, como digo, pues, voy al pueblo a comprar. Que no me manden allá a comer. Mi hijo le que está allá en la otra casa esa. ¿O le manda y le viene a dejar? Sí. Yo pienso bastante. ¿Y usted no está enferma de nada? No, no, más que todo. Yo pienso enferma, ¿no? La enfermedad es de que, como que ya me pide un poquito en la andada. ¿Se cansa? Sí. Oye, bueno, pues, es muy lógico, ¿verdad? Muchas gracias por la edad. Y, la verdad, yo sí me pierdo con la voz también. Sinceramente. Sí. Ojalá lleguemos a esa edad nosotros, primero Dios. Digamos ese privilegio. Digamos ese privilegio. Esa es una bendición que usted tiene. Eso quiere decir que usted fue un buen hijo. Porque toda persona que llega a una edad grande es porque fue un buen hijo. La Biblia dice, honra a tus padres y a tus madres. Y tus días serán largos sobre la tierra. Eso es lo que dice la Biblia. Y, pues, si sus días han sido larguísimos, eso quiere decir mucho, ¿verdad? Yo me siento contento de conocerlo. Porque se ve que usted ha sido una persona trabajadora. Se ve que ha sido una persona que le gusta salir adelante. Que no espera nada de nadie. Va al contrario. Si esto es lo de la pandemia le está impidiendo mucho. Es por su seguridad y por su salud, ¿verdad? Entonces, solo le pido pues que sea un poco fuerte. Que todo esto ya va a pasar. En nombre de Dios, vamos a superar esto del COVID. Así dice la playera que anda Leslie. Entonces, contentos porque nuestro amigo Noé, él nos hizo el favor de traernos acá. Y, pues, yo quiero aprovechar este momento, ya que estamos aquí adentro, que nadie vea. Que queremos hacer la entrega de 100 quetzales. ¿Sí? Le quiero hacer la entrega de 100 quetzales. Esto viene de una persona de otra parte, de otro país, que es de parte de un amigo. Él no quiso que dijera su nombre. Solamente yo le hago entrega de esos 100 quetzales, que lo use de mejor manera, que yo sé que le va a servir. Porque yo sé que usted es una persona, pues, que necesita de sus alimentos, necesita de algo que usted desee comer, ¿verdad? Si usted desea darle las gracias, ahí en la cámara lo puede hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Para mí, pues, es un gusto, pues, de venir a verme, pues, y de repente venir a visitar. Yo no pensaba en eso. Primero día. Sí. Pero aquí estoy. Y siempre, gracias, siempre le doy por lo que estos centavitos. Para mí, esto es triste. Que me sirve mucho. Gracias. Gracias. La idea de esto es venir a grabar y, pues, por medio de este video, conseguir a algunas personas que le puedan ayudar. Estamos confiados de que vamos a regresar una próxima vez con una ayuda mejor para usted. O sea, una bendición más grande, a eso me refiero, ¿me entiendo? Claro. Una bendición más grande de la que Dios le ha mandado ahora. Esta fue una bendición enorme y después vamos a venir con una bendición más enorme, ¿sí? Porque no sé si usted ya tenía planeado. ¿Qué va a almorzar ahorita? No. No tenía nada que comer. Ah, por ahí va a ser ya la noche. Ya vieron. Entonces, por ahí va a ver qué iba a hacer. Eso es para los que preguntan, a veces que dicen, no, que es muy poquito lo que voy a enviar o a ver si alcanza para algo. Y créanme que en estas situaciones es cuando es una bendición grande poder recibir la ayuda que ustedes les envían. No es poquito, al contrario, es una gran bendición, así sean cincuenta que sales en los momentos cuando uno no tiene nada, ¿verdad? Muy bien que tocó eso, Lesslie. Yo también quería aclararlo. Toda ayuda que envía no es poco, nunca. Usted pueda mandar cien dólares, cincuenta dólares, diez dólares, veinte dólares, cinco dólares. Eso es una bendición para alguien que no tiene nada. Es como que le vas a dar un vaso de agua a alguien que tiene sed. Entonces, eso va a saciar una gran necesidad que, pues, cuando le das al necesitado, Dios te bendice al doble. Entonces, yo te digo, hermano, que estás en el extranjero, personas de otros países que nos ven, gracias. Mil gracias por el apoyo internacional al suscriptor que mandó la ayuda para Don Chemita. Yo bendigo su vida, yo bendigo sus finanzas a su familia y pues que todo lo que él haga sea lleno de éxito y de bendición, ¿verdad, mi amigo o no? Así es, Oscar. Agradecimientos grandes. Yo sé que Dios es justo, ¿verdad? Y que él va a bendecir sus familias, sus vidas, sus negocios, su trabajo y le va a multiplicar bastante esta ayuda que usted le está dando hoy. Como decía Lesslie y Oscar, diez, quince, veinte quetzales, cincuenta, cien quetzales aquí en Guatemala, en San José el Ídolo, para Don Anselmo, más conocido como Don Chemita. Es de gran ayuda, es de gran bendición y es bastante ante esta situación que estamos viviendo. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y un gusto poder estar y compartir con ustedes este caso, esta situación de Don Chemita. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, deseamos llegar a la parte final del video, no olviden suscribirse al canal, dale click a la campanita, síguenos en Facebook e Instagram con Gucha Ping. Entonces ya saben que están los números de teléfono por si desean ayudar a Don Chemita, uno contesta Lesslie o te contesta yo. Así que, los quiero mucho y un abrazo psicológico para todos. Psicológico. Un abrazo psicológico. Adiós. 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 Adiós.